Paz Pueda y queda solo en un sonrío Y entonces Paz, paz, paz y vas Y vas Paz, paz, paz Y vas, y vas Y entonces Paz, paz, paz y vas Y vas Paz, paz, paz Y vas Y vas Paz, paz, paz Y vas Paz, paz, paz Y vas, y vas Desprendido Como un iceberg Abrazado por el mar, el agua no dio respiro Quizás que estarás perdido, si lo vuelves a intentar Pero la vida es un desafío Y entonces va, 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 y va Va, 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 y va, y va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Y cuando se va, tú de las carpas Y cuando se va, tú de las carpas Y cuando se va, tú de las carpas Muchas gracias